Científica, es un gusto vernos nuevamente. En nombre de la Coordinación de Investigación en Salud, les damos la cordial bienvenida al Seminario Bibliográfico. Estos seminarios se estarán llevando a cabo todos los viernes en punto de las 14 horas y cada semana se discutirá un artículo diferente. Cabe destacar que el principal objetivo de esta actividad es que los alumnos que estén realizando investigación en alguna de las unidades o centros de investigación en salud, o bien en alguna delegación o UMAE, presenten artículos científicos y poder hacer discusión de ellos. Por lo que agradecemos invitar a sus alumnos a cargo. La liga con la que ingresaron hoy será la misma para todos los seminarios. El Seminario Bibliográfico del día de hoy está a cargo de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica. Para ello, se da la palabra al doctor Constantino, quien es jefe de esta unidad. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la coordinación por la invitación a que presentemos este seminario, que creo que es muy importante para la actividad académica de nuestra institución y la actividad académica dentro de las unidades y entre los alumnos de posgrado que están trabajando directamente y fuertemente en los proyectos. El trabajo que se va a presentar hoy es muy importante porque una de las grandes preguntas en el área de esta nueva enfermedad del COVID-19 es qué es lo que nos protege. Entonces, hasta el momento no están caracterizados los correlatos de protección. Entonces, todos estos trabajos que están estudiando, los componentes de la respuesta inmune que probablemente estén participando en la protección son muy importantes. Este trabajo, cuando salió primero publicado en una revista que no, en estos repositorios, generó mucha atención en los medios. Entonces, se discutió en varios comités internacionales, inclusive en las noticias. Estaba saliendo que la respuesta inmune podía durar mucho más de lo que se había pensado. Al inicio, se pensaba que la infección estaba generando una respuesta inmune de corta duración. Y este es uno de los, el primer trabajo quizás, en donde se muestran datos de más tiempo. Entonces, creo que esto es muy importante y va a estar ayudando a que se puedan ir identificando esas partes y componentes de la respuesta inmune que nos puedan proteger. Bueno, sin más, voy a ceder la palabra a la doctora Laura Bonifaz, este, para que nos haga la presentación del ponente del día de hoy. Buena tarde. Muy buenas tardes a todos. Pues es un gusto para mí que este seminario bibliográfico inicie con un estudiante de mi laboratorio. Les presento, el estudiante es Julián Gajón Martínez. Él está ahorita inscrito en el programa de ciencias bioquímicas de la UNAM. Está en el tercer semestre, apenas a mitad de la maestría. Julián llegó muy joven al laboratorio. Empezó con la estancia de investigación que promueve la facultad de química para hacer estancias de investigación en los últimos semestres. Eso le dio la pauta para continuar con sus estudios de licenciatura en el laboratorio y trabajó con inmunidad innata en células dendríticas. Y posteriormente, durante la maestría, ya se integró al proyecto de inmunoterapia en cáncer, que es uno de los proyectos más fuertes que tiene mi laboratorio. Julián ha presentado un excelente desempeño académico y considero que es uno de los ejemplos de formación de alumnos que tenemos en las unidades de investigación en el IMSS, que en un futuro pueden ser los nuevos y los grandes nuevos investigadores de nuestra institución y ojalá, ojalá de nuestra institución y de nuestro país. Adelante, Julián, todo el micrófono tuyo y aquí estamos de apoyo del doctor Constantino y yo para cualquier cosa. Ok. Solo una pequeña cosita. Me gustaría que él pudiera presentar de corrido. Va a estar el chat abierto para las personas que tengan preguntas y al final retomaremos las preguntas del chat y estarán abiertos los micrófonos para la interacción. Adelante, Julián. Ok. Muchas gracias. Pues, primero que nada, muchas gracias por la presentación, por que estén aquí escuchándome. Es un placer para mí hablarles de este trabajo que recientemente se publicó. El artículo lleva por nombre Memoria inmune en contra de SARS-CoV-2, seguida durante ocho meses después de infección. Como ya les comentaron, mi nombre es Julián y pertenezco a la Unidad Médica de Investigación en Inmunoquímica y estoy a cargo de la doctora Laura Bonifaz. Ok. Pongo láser. Muy bien. Este trabajo se publicó recientemente en la revista Science. Es, de hecho, del 6 de enero del 2021. Es un trabajo en el que el autor principal es Jennifer M. Dan y los responsables de este trabajo, es decir, los autores de correspondencia, son Daniela Weiskopf, Alessandro Sette y Shane Crotty. Es un trabajo que se realizó en diversas instancias, es decir, hay gente de la Joya, del Instituto de la Joya para Inmunología y principalmente de la Universidad de San Diego en California. Bueno, primero que nada me gustaría hablar de las generalidades del sistema inmune, dado que es uno de nuestros mecanismos de protección ante esta enfermedad. Digo, para no hacerlo largo, hay que recordar que el sistema inmune es este conjunto de elementos celulares y moleculares que, junto con otros órganos y tejidos, nos brindan protección en contra de diversos estímulos que pueden irrumpir con la homeostasis de nuestro organismo. De manera clásica, hemos dividido al sistema inmune en un componente innato y en un componente adaptativo, dividido así por sus diversas características. Por ejemplo, el sistema inmuninato se reconoce así porque es la parte del sistema inmunológico que responde primero ante los insultos bacterianos e infecciosos. Se conoce que es de respuesta temprana y la manera en que reconoce a los agentes infecciosos es mediante receptores codificados en línea germinal, denominados PRRs, los cuales tienen un repertorio relativamente pequeño, si lo comparamos con los receptores de la respuesta inmune adaptativa. Normalmente se dice que el sistema inmune adaptativo no tiene especificidad, lo cual diversos investigadores consideran que es totalmente falso porque reconoce de manera específica patrones moleculares asociados tanto a daño como a patógenos. Este sistema inmune, les digo, el componente adaptativo está compuesto tanto de elementos celulares como células dendríticas, macrófagos, células NK, granulacitos, mastocitos, así como elementos solubles como lo puede ser el sistema de complemento. Este sistema en conjunto es de respuesta rápida. Por otra parte, también dentro del sistema inmune tenemos una parte adaptativa que normalmente se considera de respuesta tardía porque se requiere su inducción normalmente por parte de las células presentadoras de antígeno o por parte de la activación del nifocito B. En general, su respuesta, su repertorio de receptores es muy amplio, es un repertorio teórico de cerca de 10 a las 16 receptores distintos que pueden tener entre células T y células B y justamente se compone por células linfoides principalmente como son los linfocitos T y los linfocitos B y además también tenemos inmunidad adaptativa en forma de elementos solubles como lo pueden ser los anticuerpos que en caso de infecciones virales son muy determinantes porque ayudan a neutralizar a estos virus y evitan que se unan al receptor blanco e infecten a las células. Eso también me lleva, por ejemplo, a recordarles que si nosotros hacemos una relación entre el tiempo y la magnitud de una respuesta inmune normal teórica, nosotros sabemos que la primera respuesta inmune que hay es la respuesta inmune innata que se da en un periodo de tiempo relativamente corto y además de una magnitud moderada. normalmente esta respuesta inmune innata de lo que se encarga es de contener a los agentes infecciosos en un principio y además generar la activación de la respuesta inmune adaptativa que es la que dura un poco más en cuanto a respuesta y además es de mayor magnitud y termina por resolver la infección. De hecho, esta relación respuesta inmune adaptativa e innata es tan importante y a veces tan eficiente que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos contacto con agentes infecciosos, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque justamente la enfermedad que está poniendo un jaque a todo el mundo actualmente es una enfermedad que de alguna forma se salta a uno de estos pasos, evade al sistema inmune y es por eso que desarrolla las complicaciones clínicas que veremos más adelante. Justamente para darle importancia al COVID, hoy, bueno, hasta el día de ayer en la tarde en el mundo habían más de 90 millones de casos confirmados de COVID-19 y cerca de 2 millones de muertes en todo el mundo. El panorama en el país no es muy alentador porque hasta el día de ayer habían confirmados arriba de un millón y medio de casos, los estimados son arriba de un millón setecientos y las muertes estimadas hasta el día de ayer eran cerca de 150 mil, ¿no? Según datos oficiales. ¿Por qué? Bueno, la enfermedad de COVID-19 es causada por un virus, un virus nuevo de hecho, es por eso que nos tienen jaque, es un coronavirus que está relacionado filogénicamente con otros coronavirus, digamos, que no infectan normalmente al humano, ¿no? De hecho, ya se hizo el análisis filogenético y se ha visto que este SARS-CoV-2, como se lo ha denominado, tiene relación con coronavirus asociados a murciélagos y probablemente al pangolín. Este coronavirus, su nombre lo recibe porque a nivel de micrografías electrónicas parece que es un virus que está rodeado por una corona, ¿no? La cual se da principalmente por estas proteínas Spike, que justamente le dan su morfología e inclusive su nombre. Además, también está compuesto por otras proteínas como la glicoproteína de membrana, proteínas de la envoltura y proteínas que están envolviendo al material genético. Es un RNA virus de cadena positiva que tiene alrededor de 25 a 30 kilobases y codifica para alrededor de 29 proteínas distintas, de las cuales proteínas estructurales han reconocido cerca de 10. Este virus infecta a través de la unión de su proteína Spike con el receptor de la enzima convertidora de ingetensina 2 y lo hace a través de un dominio denominado RBD, que es el dominio de unión a la proteína, el cual también ya se conoce perfectamente su secuencia tanto genética como de aminoácidos y se ha visto que no cambia mucho respecto a los virus con los que comparte filogenia. De hecho, hay mutaciones muy puntuales de estos aminoácidos que se propone que justamente estas mutaciones son lo que lo hicieron capaz de infectar a humanos, es decir, hacer esta zoonosis y además de unirse con alta especificidad a esta proteína de la enzima convertidora de la enzima convertidora de la angiotensina. El coronavirus nos tiene en jaque porque presenta diversas manifestaciones clínicas, aunque en promedio la mayoría de las personas infectadas cursan con una enfermedad leve, moderada, que normalmente no necesita hospitalización, la cual se caracteriza por fiebre, fatiga, tos seca y en unos casos unos cuadros de neumonías severos. Esta proporción se ha calculado que en promedio es el 81% de personas que se infectan con SARS-CoV-2 cursan con una enfermedad leve. Sin embargo, hay un porcentaje importante que desarrolla cuadros severos e inclusive fatales de COVID-19, los cuales según esta revisión estiman que es cerca del 14% de personas infectadas con COVID desarrollan un cuadro severo caracterizado por disnea, malestares e infecciones oportunistas y además requiere de cuidados intensivos. Y alrededor del 5% de estas personas que desarrollan COVID severo pues desarrollan falla respiratoria aguda, mueren por falla multiorgánica y por daño cardíaco. Asimismo, también se ha reconocido que ciertas personas pueden desarrollar cuadros asintomáticos de infección por SARS-CoV-2 y principalmente, digo, los autores de esta revisión en general es un consenso, se sabe que el cuadro que se desarrolle está en función de la edad del paciente que se infecta. Esto probablemente porque sabemos que en función de la edad es el repertorio de células inmunes adaptativas que tenemos. Sabemos que un individuo conforme va envejeciendo va atrofiando, por ejemplo, el timo, que es el órgano en lo que se encarga de seleccionar a las células T para generar células T naiv. Entonces, si hay atrofia tímica, hay mucho menos T naiv circulantes y por lo menos disminuye la probabilidad de que estos linfocitos T en individuos de edad adulta tengan especificidad en contra de las proteínas de este virus. El mecanismo de infección es muy conocido ya. Les digo que se sabe que a través de la proteína Spike el virus de SARS-CoV-2 se une a la enzima convertidora de engetensina 2 que es una enzima de tipo membranal que está muy expresada en las células epiteliales de las vías respiratorias. Se une y a través de esta unión lo que genera es que se introduzca dentro de las células infectadas esta partícula viral y a través de un mecanismo de infección lítica por parte de este virus se apodera de la maquinaria de transcripción de las células epiteliales genera nuevas partículas virales y termina por lizar a las células y así crecer esta infección viral. Asimismo, el virus mismo puede ser reconocido por el sistema inmune, por el sistema inmune innato e inclusive puede desencadenar señales de alarma en las células infectadas a través del sensado justamente receptor de reconocimiento de patrón como lo puede ser el TLR3 y que censaría el material genético de este virus y en teoría activa las cascadas de señalización que dan la señal de alarma para el sistema inmune lo cual normalmente es a través de citocinas. Lo que se sabe de este virus y es justamente uno de los mecanismos por los cuales se ha visto que es tan exitoso e inclusive es tan inflamatorio es que interrumpe la vía de señalización normal para que el sistema inmune se entere que una célula está infectada por un virus que es la activación de este factor de transcripción IRF3 e inclusive IRF7 que se encargan a su vez de transcribir citocinas llamadas interferones de tipo 1 los cuales tienen una actividad antiviral importante entre sus funciones pues está bloquear la transcripción e inducir la expresión de citocinas que recluten a células del sistema inmune encargadas sobre todo innatas de ejercer una actividad antiviral. En cambio lo que hace muy bien este virus una vez que infecta la célula es activar al factor de transcripción NFKB y asimismo activar la expresión una de citocinas inflamatorias clásicas como la interleucina 6 la interleucina 18 además de activar la expresión de NLRP3 que es una proteína importante en la generación de inflamasomas y asimismo se ha reportado que este SARS-CoV-2 puede expresar proteínas no estructurales que favorecen la generación de estos complejos de inflamosoma para que se genere aún más para que perdón olvidé mencionar esto hay que recordar que estos inflamosomas son importantes porque se encargan de realizar cortes proteolíticos en citocinas inactivas como la interleucina 1 y la interleucina 18 generan cortes proteolíticos y generan citocinas inflamatorias funcionales entonces este virus cuando infecta genera un estado inflamatorio digamos exacerbado y que además se ha propuesto que genera un estado inflamatorio retardado porque hay que recordar que los interferones de tipo 1 son las citocinas de respuesta primaria ante infecciones virales entonces al evitar que se expresen estos interferones el virus lo que hace es ganar un poco de tiempo antes de alisar a la célula y ahora sí desencadenar señales de alarma en el sistema inmune una vez que el virus termina su ciclo lítico es decir lisa a la célula ahora sí se liberan estas situaciones proinflamatorias y además se liberan señales de daño justamente de que esta célula ha sido alisada y células del sistema inmune y nato se encargan de censarlas pero cuando esto sucede las señales son tantas que se genera un estado inmunopatológico caracterizado por una respuesta inflamatoria exacerbada ¿no? que es una de las características de hecho que se ha visto en los pacientes con COVID que hay altas cantidades de interleucina 6 en circulación así como TNF-alfa por ejemplo muy bien esto es en cuanto a inmunopatología y de hecho justamente como lo mencionaba el doctor Constantino una de las preguntas más importantes en cuanto a COVID y sistema inmune es ¿cuál es la respuesta protectora en sistema inmune? de hecho muchos autores en un principio consideraban que la respuesta era tan aguda y tan hiperinflamatoria que no había tiempo de desencadenar una respuesta inmune adaptativa y ahí recibía el fallo en una defensa eficiente en contra de este virus sin embargo investigaciones posteriores cerca de junio julio identificaron que los individuos convalescientes con COVID podían generar de manera eficiente tanto linfocitos TCD4 como linfocitos TCD8 ambos componentes del sistema inmune adaptativo esto lo evaluaron pues estimulando a los linfocitos T circulantes con péptidos del coronavirus y pues encontraron que en comparación con los individuos no expuestos al virus del SARS-CoV-2 los individuos convalescientes de COVID pues si presentaban porcentajes considerables de linfocitos T tanto CD4 como CD8 y además con fenotipo activado este fenotipo activado lo determinaron por la expresión en CD4 de OX40 y CD137 y en el caso de linfocitos TCD8 por la expresión de CD69 y CD137 sin embargo aún aún teniendo esta información de hecho los autores de este trabajo dicen que hay ciertos pacientes que desde el día uno movilizan el linfocito TCD8 activados específicos para SARS-CoV-2 aún teniendo esta información pues no es claro si la inducción de este tipo de inmunidad es protectora e inclusive si es inmunidad de memoria este es otro trabajo de hecho es un trabajo del mismo grupo de investigación del cual les voy a presentar el paper de hoy en el que hicieron justamente un estudio longitudinal en pacientes con COVID agudo y convalescientes en el cual pues se encontraron que después de 60 días todavía había estos linfocitos tanto CD4 como CD8 en circulación que podían ser activados y además también evaluaron la cantidad de anticuerpos IgG neutralizantes para el virus los cuales también aún estaban presentes aún después de 60 días sin embargo este trabajo no es concluyente debido a que pues en principio utilizaron una corte muy pequeña de no más de 50 pacientes y además por ejemplo en cuanto a la cantidad de anticuerpos circulantes después de 60 días no es tan claro un patrón es decir no es posible concluir de este trabajo si se forma o no memoria en contra del SARS-CoV-2 después de la infección es por ello que con todos estos antecedentes los autores del trabajo que les voy a presentar pues se preguntan de manera simple cuánto dura la memoria inmune generada por la infección del SARS-CoV-2 e inclusive pues si se genera memoria inmune y además como preguntas particulares pues también tienen cuál es la interacción entre todos estos componentes de memoria que se conocen del sistema inmune adaptativo y cuál es su relevancia o su papel en la protección en contra del SARS-CoV-2 esto tanto en una respuesta primaria que como ya vimos al parecer son determinantes porque en pacientes convalescientes hay linfocitos TCD4 y TCD8 y además esto es aún más importante porque no sabemos si los pacientes que estén en un segundo contacto con SARS-CoV-2 puedan bueno que ya se hayan infectado puedan o no protegerse en contra de la infección bueno primero les voy a presentar la corte de estudio que que utilizaron ellos tienen un total de 188 pacientes convalescientes de COVID de los cuales la mayoría fueron positivos para la prueba PCR dos tienen dos negativos para PCR pero los confirmaron por serología así como los que dicen que no se les realizó la prueba de PCR fueron confirmados por serología y además por cuadro sintomático y estos dos este 2% de pacientes que tienen que en estado desconocido para si se les realizó uno PCR se les descartó a los pacientes que no tenían un PCR positivo y una prueba serológica positiva se les descartó del estudio en su cuadro de las variantes clínicas del COVID el 90% como ya se había mencionado en los antecedentes tuvieron un COVID moderado es decir no tuvieron que hospitalizarse ellos identifican un 2% de pacientes asintomáticos es decir cuatro personas de su porte total y además tienen pacientes que tuvieron que hospitalizarse con cuadro ya sea moderado o severo que en conjunto suman un 7% su periodo en la toma de muestras tomaron muestras sanguíneas para determinar los componentes en circulación de la memoria inmune adaptativa fue desde el día 6 hasta el día 240 después que los que inició bueno que los pacientes presentaron síntomas y tienen una subcorte digámoslo así de 51 pacientes de los cuales se les pudo tomar más de una muestra el resto pues son pacientes de los cuales solamente se les pudo tomar una muestra bueno considerando esto lo primero que se preguntan los autores de este trabajo es pues cuál es la cinética de los anticuerpos en contra de SARS-CoV-2 de estos individuos convalescientes de COVID-19 y lo primero que podemos observar de hecho en la figura 1A es que cuando se cuantifican por ELISA de punto final estos anticuerpos IgG anti-spike pues podemos ver que la cantidad bueno el título de estos anticuerpos es estable en los 240 días que ellos siguen a su corte de pacientes esto sucede de manera similar con los anticuerpos IgG con capacidad neutralizante es decir específicos para el sitio RBD sin embargo es un poco es ligeramente notable que decae un poquito conforme avanza el tiempo esta cantidad de anticuerpos sin embargo claramente es evidente que que se mantienen durante estos 240 días que ellos hacen su estudio en BDIF vemos la misma cinética sin embargo esto lo en BDIF son los datos pareados es decir de la subcorte de las cuales tienen más de un punto de toma de muestra y vemos que estos pacientes mantienen los títulos de anticuerpos por encima del límite de sensibilidad que ellos calculan es decir generan anticuerpos IgG estables que se mantienen durante 240 días lo mismo lo hacen para IgGs específicos para la proteína de la núcleo cápside y de igual forma podemos ver que los anticuerpos se mantienen durante 240 días tanto en la corte total así como en la subcorte de pacientes con más de una muestra para el caso de los IgAs específicos en contra de la proteína Spike y la porción RBD de la proteína Spike encontramos lo mismo sin embargo aquí si hay una contracción acentuada después del día 30 hay que recordar que estos son IgAs en sangre tal vez lo que deberían hacer los autores fue evaluar IgAs en la mucosa del pulmón pero se observa que igual los títulos de IgAs se mantienen elevados a 240 días después de que los pacientes presentaron síntomas tanto en la corte general como en la corte de individuos que se les tomó más de una muestra entonces de esta figura podemos concluir que los títulos de anticuerpos tanto IgAs como IgGs específicos en contra de SARS-CoV-2 pueden mantenerse altos aún después de 240 días después de que los pacientes presentaron síntomas y podríamos decir que son anticuerpos de larga vida por esta cinética que se está presentando que es contrastante con lo que se reportaba en un principio en la literatura donde se llegaba a decir que inclusive los anticuerpos decaían al día 30 a posinfección sin embargo es evidente en esta corte en este seguimiento longitudinal en que es evidente que los anticuerpos pueden durar más de 240 días lo siguiente que se preguntan los autores de este trabajo es si justamente esta estabilización de los títulos de anticuerpos en circulación se asocia con la generación de linfocitos B de memoria lo hacen igual con linfocitos B en circulación con genotipo de memoria esto mediante el marcador CD27 y evalúan la especificidad con péptidos marcados con fluorocromos para evaluarlo mediante citometría en A podemos ver los dot plots de citometría de individuos no expuestos y estimulados tanto con la proteína spike con la porción RBD así como con la proteína nucleocapside y observamos que ninguno de estos individuos al estimularse con los péptidos pues presenta un fenotipo activado de estos linfocitos B perdón no presenta linfocitos B específicos en cambio los individuos expuestos a COVID pues podemos observar que en circulación hay porcentajes considerables de estos linfocitos B específicos con fenotipo de memoria los cuales en su mayoría son IgG positivos y unos cuantos IgM positivos es decir esto nos hablaría de una cero conversión por parte de estos individuos ligada justamente a la inducción de memoria de linfocitos B cuando hacen esta curva para evaluar la cinética para ver cuánto duran estos linfocitos B de memoria en circulación observamos que en el día 30 la proporción de linfocitos B es bajas en cambio cuando alrededor del día 60 al menos los específicos para la proteína Spike incrementan en circulación y se mantienen nunca tienen una fase de decaimiento tanto en la corte general como en la corte pareada en cambio los linfocitos B específicos para la porción RBD vemos que tienen un patrón similar en cuanto que empiezan a incrementar en circulación al día 60 tienen un máximo al día 120 y para el tiempo final en el que ellos se evalúan empieza a haber una fase de decaimiento sin embargo podemos observar también que que se estable la cantidad de linfocitos B de memoria en circulación RBD específicos 240 días después para el caso de la los linfocitos B específicos para núcleo capside observamos el mismo patrón que en cuanto a los B específicos para la proteína Spike incrementan considerablemente al día 60 y se mantienen en los 240 días que se sigue a esta corte de pacientes el patrón es similar para los datos pareados de estos pacientes que dieron más de una muestra de sangre en cuanto a el subtipo de anticuerpos que expresan estos linfocitos B de memoria que en teoría serían potencialmente células plasmáticas o que puedan dar lugar a células plasmáticas productoras de anticuerpos observamos que tanto para IgG perdón que para IgG estos linfocitos B siguen el mismo patrón que se había visto en las gráficas anteriores incrementan a partir del día 60 y se mantienen en cambio para IgA incrementan para el día 60 y empiezan a tener una fase de contracción sin embargo igual se ve que se mantienen estables en el tiempo para el caso de los linfocitos B de memoria IgM positivos vemos que decaen después de 60 días que justamente es cuando empiezan a haber más IgGs positivos es decir nos hablaría de cero conversión de un cambio inclusive de afinidad y bueno maduración de afinidad por parte de estos linfocitos B de memoria esto se ve tanto en los datos generales como en los datos pareados de la de la corte que dio más de una muestra no podemos ver la relación que hacen los autores entre el porcentaje de los isotipos evaluados vemos que como toda respuesta inmune normal los IgM decaen en el tiempo y dan paso a que se expresen IgGs o inclusive IgAs esto tanto para la proteína spike para la proteína de la proteína spike así como la proteína del núcleo cápside y nuevamente vemos que pueden mantenerse estables aún 6 meses después que los pacientes presentaron el inicio de los síntomas en PIQ es la evaluación de los linfocitos B de memoria IgG positivos y así como la núcleo cápside y vemos que siguen un comportamiento similar es decir hay un incremento a partir del día 60 y se mantienen durante los 240 días que siguen a estos pacientes entonces de esta figura podemos concluir que la inducción de linfocitos B de memoria específicos para SARS-CoV-2 es duradera que de hecho dura al menos 240 días y además en cuanto a IgG no podemos ver una clara fase de contracción por parte de este compartimento de memoria lo siguiente que se preguntan los autores es ahora se preguntan si así como se genera memoria en el compartimento de B tanto para anticuerpos como para B de memoria se genera memoria en el compartimento de T la respuesta inmune adaptativa y justamente cuánto dura esto lo hacen evaluando marcadores de activación en los linfocitos T circulantes de estos pacientes lo que hacen es activar los linfocitos con cada una de las proteínas de este panel lo hacen con la proteína spike la proteína M el marco abierto de lectura 3 y NSP3 estimulan a estos linfocitos durante 24 horas y mediante la evaluación de CD69 y CD137 ellos determinan si estos linfocitos T son específicos o no para SARS-CoV-2 y encuentran que los linfocitos T CD8 circulantes son específicos para SARS-CoV-2 y que estos T CD8 pueden encontrarse al menos 240 días después de que estos pacientes fueron presentaron síntomas esto esto lo hacen para bueno en B se ve el porcentaje general para linfocitos T CD8 específicos y en D son los linfocitos T CD8 específicos para la proteína spike en este caso vemos claramente como si hay una ligera fase de contracción por parte del porcentaje de estos linfocitos T CD8 en circulación sin embargo al igual que en los linfocitos B vemos que esta proporción es estable en el tiempo es decir los linfocitos T CD8 específicos en este caso de memoria durarían más de 240 días esto se ve tanto para la corte general como para la corte pareada para la subcorte que dio más de una muestra en esta misma figura los autores se preguntan cuál es el fenotipo de memoria de estos linfocitos T CD8 que están circulando y que son específicos en contra del SARS-CoV-2 y lo hacen evaluando los marcadores CR7 y CD45 RA los cuales en conjunto pueden determinar si estos linfocitos T tienen un fenotipo de memoria central un fenotipo de memoria efectora o un fenotipo de memoria efectora terminal lo que ellos encuentran en cuanto a CD8 es que la mayoría de los CD8 específicos que hay en circulación son linfocitos T de memoria efectora terminalmente diferenciada de hecho se ve también en la figura en la figura G como estos T M R A incrementan en el tiempo y en cambio los de memoria efectora pareciera que tienen una fase de contracción sin embargo es una pendiente muy ligera por lo cual no podemos concluir ciertamente si hay contracción del fenotipo de memoria efectora o inclusive del fenotipo de memoria central pero si podemos ver claramente como con el tiempo hay una tendencia a incrementar el fenotipo de memoria terminalmente diferenciada de estos linfocitos de CD8 algo que hay que recordar para en este caso es que los autores hicieron una estimulación de 24 horas considerando que los fenotipos de memoria no tienen el mismo periodo de el mismo tiempo de activación pues probablemente exista aquí un sesgo por parte de los autores dado que encuentran que justamente la población más abundante es la que en teoría tendría que activarse más rápido que es la población terminalmente diferenciada lo siguiente ah bueno entonces de la figura pasada bueno de esta figura podemos concluir que en efecto se generan fenotipos de memoria por parte de los linfocitos TCD8 y que son estables al menos durante 240 días es decir es una memoria a largo plazo de linfocitos TCD8 lo siguiente que hacen es evaluar el componente de linfocitos TCD4 para determinar de igual forma si se genera memoria en contra de SARS-CoV-2 la estimulación es la misma solamente aquí cambian los marcadores de activación cambian CD69 por OX40 y encuentran que en circulación hay linfocitos TCD4 específicos para SARS-CoV-2 a un 240 día después que se presentan los síntomas en B vemos un análogo a lo que veíamos en la figura B pasada la 3B vemos que en el total de linfocitos TCD4 específicos para SARS-CoV-2 la mayoría se mantienen durante 240 días y tal es el caso de los CD4 específicos para la proteína Spike de igual forma vemos una pendiente ligeramente negativa sin embargo claramente vemos que es estable la proporción de estos linfocitos TCD4 en el tiempo que se sigue a esta corte general y de igual forma a esta corte pareada que dio más de una muestra hacen exactamente el mismo ensayo para evaluar cuál es el fenotipo de memoria más abundante en estas muestras de sangre y a diferencia de los linfocitos TCD4 de los linfocitos TCD8 perdón ellos encuentran que los específicos más abundantes en cuanto a CD4 son los de memoria efectora y los de memoria central de hecho en la figura 4G podemos observar que hay una tendencia a incrementar los linfocitos TCD4 en memoria central en el tiempo y una ligera pendiente negativa en los linfocitos T de memoria efectora vemos claramente como el porcentaje de linfocitos T MRA positivos es muy bajo y al parecer también hay una pendiente negativa sin embargo podemos concluir de este ensayo que los linfocitos T de memoria duran al menos los 240 días que se siga a esta corte es decir que es una memoria duradera de al menos 240 días en cuanto a CD4 también los autores justamente se preguntan si estos CD4 pueden ser CD4 foliculares circulantes debido a que los CD4 foliculares tienen un papel importante en la en la cero conversión es decir en el cambio de ese tipo de los anticuerpos y en la inducción de memoria en los centros germinales ellos evalúan los T foliculares spike específicos MPR específicos y encuentran que no hay una disminución en el tiempo de estos T foliculares circulantes desde un principio tienen un porcentaje digamos bajo pero se mantiene a los 6 meses que que hacen esta evaluación es decir los CD4 foliculares circulantes también pueden tener un fenotipo de memoria tanto spike específicos así como MPR específicos en J evalúan la expresión de PD1 por parte de estos foliculares dado que se sabe que la alta expresión de PD1 en linfocitos T foliculares asocia con un fenotipo activado y ven que en el tiempo en efecto disminuye la proporción de linfocitos T foliculares PD1 high lo cual hablaría de una disminución en la activación sin embargo comparando la proporción de específicos totales pues solamente nos dice eso justamente que los foliculares se mantienen sin embargo disminuye su activación probablemente porque son tiempos en los cuales ya se superó la infección esto sucede para la proteína spike para la proteína MPR no es tan evidente en K los autores nos presentan la proporción de estos foliculares que son CCR6 positivos evaluan CCR6 porque se ha visto que es un marcador de tropismo a mucosas normalmente entonces lo que ellos evalúan es si estos T foliculares circulantes tienen como destino mucosas encuentran por ejemplo que para la proteína spike incrementa la proporción de linfocitos T foliculares CCR6 positivos a los 6 meses y para la proteína MPR hay una tendencia igual a la alta es decir que aún 6 meses después de la infección por SARS-CoV-2 aún habría potencial de generar nuevas clonas de linfocitos T foliculares que puedan estar llegando a residir en el tejido lo cual tendría importancia en la protección ante una segunda infección entonces de esta figura en cuanto a CD4 pues podemos concluir lo mismo que en cuanto a CD8 y para linfocitos B y es que la memoria generada por parte de la infección de SARS-CoV-2 en cuanto a CD4 es duradera y además es estable no se aprecia una clara fase de contracción en cuanto a las poblaciones por último los autores de este trabajo intentan hacer una correlación entre la abundancia de los distintos componentes de memoria que evaluaron con otros datos clínicos que ellos tienen como el sexo o si estuvieron hospitalizados o no y si estuvieron hospitalizados pues con qué cuadro cursaron un cuadro moderado o un cuadro severo en A lo que ellos hacen es correlacionar los títulos de IGGs spike específicos en los 240 días que dura su estudio con el sexo es decir para ver si había diferencias entre hombres y mujeres en la generación de anticuerpos IGG específicos contra spike y ellos realmente no encuentran una diferencia el patrón es exactamente el mismo entre hombres y mujeres en B lo que hacen es tratar de correlacionar los títulos de anticuerpos tanto spike específicos como para la porción RBD IGGs comparando entre hospitalizados y no hospitalizados y se encuentra claramente que hay una tendencia a que los hospitalizados tengan mayores títulos de anticuerpos este es un dato que ya se había reportado previamente en el que se aprecia que los los individuos hospitalizados tienen un mayor mayor título de anticuerpos en C lo que ellos hacen es justamente comparar esta variable de hospitalizados y no hospitalizados con la generación bueno la proporción de linfocitos B de memoria spike específicos o RBD específicos y encuentran un patrón similar al que encontraron en los títulos de anticuerpos es decir en los pacientes hospitalizados hay una mayor proporción de células B de memoria tanto spike específicas como RBD específicas en D hacen exactamente la misma comparación entre hospitalizados y no hospitalizados pero ahora lo hacen comparando la proporción de CD8 y en este caso realmente no encuentran una diferencia significativa en E hacen el mismo estudio pero ahora para CD4 y lo que encuentran de hecho es que hay una tendencia a que los CD4 estén en menor proporción a los pacientes que han sido hospitalizados lo cual nos puede hablar de la relación o la importancia de estos linfocitos de CD4 en la resolución efectiva de la enfermedad en EFE lo que hacen es comparar de manera global estos cinco componentes de memoria y ver cómo cambian en el tiempo es decir en la línea negra podemos observar que en el periodo de uno a dos meses después que los pacientes presentaron síntomas arriba del 70% de los sujetos de estudio tienen los cinco componentes de memoria que ellos estudiaron los tienen activos es decir son positivos tanto para IGGs específicas como para B de memoria como para T de memoria como para CD8 bueno TCD4 de memoria y TCD8 de memoria así como IGAs específicas y podemos ver claramente cómo conforme incrementa el tiempo es decir en el periodo de tres a cuatro o de cinco a ocho meses de seguimiento disminuye la proporción de sujetos que tienen estos cinco componentes de memoria lo cual también se aprecia en la figura G que en negro dentro de su corte total ellos estiman que en los primeros dos meses después que los individuos se infectaron con SARS-CoV-2 la gran mayoría tiene activos los cinco componentes de memoria que ellos que ellos analizaron y la otra gran parte tiene al menos cuatro activos y conforme avanza el tiempo pues los individuos empiezan a disminuir la actividad de uno de estos componentes de memoria de hecho como veíamos en las gráficas pasadas la principal contracción en cuanto al componente de memoria es en la abundancia de IGEAS específicos y ligeramente en la abundancia de CD8 específicos en circulación sin embargo los autores resaltan que a pesar que hay una ligera contracción en el componente de memoria después de cinco meses aún así los individuos estudiados tienen más de tres componentes de memoria activos aún seis e inclusive ocho meses después que fueron bueno que se infectaron con SARS-CoV-2 y en H lo que intentan hacer es un radio entre estos distintos componentes de memoria para establecer justamente qué relación pueden tener unos con otros por ejemplo encuentran que el radio entre B de memoria e IGEAS incrementa en el tiempo esto debido a que la proporción de B de memoria incrementa y la cantidad de títulos de IGEAS disminuye en el tiempo sin embargo podemos ver claramente en el color morado como la relación B y CD4 prácticamente es uno a uno es decir ambos componentes se incrementan en el tiempo o se mantienen y en cambio la relación CD4 y GG pues parece ser negativa porque uno de estos dos componentes disminuye en el tiempo así como la relación CD4 y CD8 entonces pues de esta figura podemos concluir que sí que hay una relación estrecha entre todos los componentes de memoria que se analizaron en este artículo y que sobre todo que el comportamiento es muy heterogéneo en los pacientes sin embargo todos presentan al menos tres componentes de memoria probablemente esto está asociado a la protección en contra de SARS-CoV-2 y bueno como conclusión general del artículo podemos concluir esta figura la tomé de un artículo que salió un día después de este que evaluan justamente lo mismo es decir cuánto dura la inmunidad en contra de SARS-CoV-2 la inmunidad adaptativa en este caso ellos hacen un seguimiento de tres meses pero podemos tomar esta figura para concluir exactamente lo mismo es decir hay una respuesta inmuna adaptativa de memoria que puede durar al menos seis meses aquí está en signos de interrogación porque digamos es la pregunta general de este y el otro artículo la respuesta es que sí duran duran al menos seis meses y que está compuesta tanto por un componente soluble IgGS e IgAs así como linfocitos B de memoria que pueden lugar a células plasmáticas que secretan más anticuerpos también de linfocitos TSD4 que hay que recordar que su función es de orquestadores de la respuesta inmune general a través de la cooperación con justamente las células B de memoria para que maduren afinidad cambien isotipos y diferencien hacia células plasmáticas y además también cooperan estrechamente con los linfocitos TSD8 que también se demostró que pueden inducirse en esta infección y que también son de larga vida hay que recordar que estos TSD8 tienen una capacidad sidotóxica y pueden entonces eliminar a las células infectadas con SARS-CoV-2 y pues bueno eso es todo de mi parte muchas gracias muchas gracias Julián entonces queda la presentación abierta para las preguntas al al público este es un trabajo que creo que ha sido bastante relevante porque a inicios de la de la pandemia los primeros resultados este la respuesta de anticuerpos se había reportado que caía rápidamente entonces estaba pues esta impresión de que la enfermedad iba a dejar una respuesta inmune de corta duración pero aquí se está viendo pues que dura mucho más de lo que se había reportado inicialmente en el chat hay una una pregunta un comentario de que si esto es diferente podría ser diferente en enfermos con COVID severo porque esta corte es de COVID prácticamente todos son de COVID moderado en las últimas figuras si hay una comparación entre COVID severo y COVID moderado y se ve más prácticamente lo que se ha reportado en nuestros trabajos que los anticuerpos si son muy similares o incluso hay mayor cantidad de anticuerpos en COVID severo pero aparentemente las células T y sobre todo las células T CD4 si estarían más representadas en un COVID moderado que en un COVID severo lo que faltaría por evaluar y lo que falta por definir es en un COVID severo cuánto tiempo duran estas células ese estudio si no se ha realizado y aquí es muy importante entender que anticuerpo no es una población homogénea y todos los anticuerpos son iguales hay anticuerpos anticuerpos y hay anticuerpos que están glicosilados y no y esto también se ha estado estudiando y depende también el tipo de variabilidad en el repertorio las mutaciones que existan en los anticuerpos en la calidad de estos anticuerpos para la protección entonces lo que se ha visto en SARS-CoV-2 que la formación de centros germinales se ve afectada el centro germinal es el sitio donde se genera estas poblaciones de memoria entonces en los pacientes graves en las autopsias se han visto que estos centros germinales no están bien formados y entonces el repertorio de los anticuerpos es menor casi todos los anticuerpos aislados de estos pacientes no tienen muchas mutaciones presentan regiones variables más parecidas a las de línea germinal entonces nosotros hace años en algunos trabajos mostramos que en las infecciones virales era muy importante que se generaran mayor de estos repertorios para generar mejor protección y otros autores muchos autores lo han comprobado entonces aquí aparentemente el virus está alterando la formación sobre todo en las fases críticas en las partes donde la enfermedad es más grave y no se generan estos anticuerpos si se genera la cantidad pero no la calidad necesaria de la protección aparentemente es una de las cosas que podrían estar sucediendo los anticuerpos son más parecidos a los de línea germinal que a los tradicionales de memoria hipermutados con el uso de varias regiones variables este es uno de los mecanismos que también se ha propuesto otra pregunta en el chat Constantino no sé si la quieres ver la quieres contestar la de reinfecciones Ana Sepúlveda así si miren las reinfecciones reportadas son raras entonces este las explicaciones pueden ser muy variables como lo mencionó Julián la respuesta inmune es muy importante entonces algunas de las personas que se están enfermando y que avanzan a los estadios graves aparentemente es por alguna falla en algunos de estos mecanismos que no pueden controlar el virus nosotros hemos encontrado y hemos reportado que hay secuencias para la unión de TLR7 y TLR8 entonces esto puede funcionar de dos maneras como lo mostró Julián en sus primeras diapositivas para la inducción eficiente de los interferones también en la unidad en colaboración con otros hemos reportado lo importante que son estos interferones en macrófagos y células dendríticas para proteger entonces estas reinfecciones puede verse o en las personas que se han reportado pudieran tener alguna alteración en algunos de estos mecanismos y bueno las reinfecciones las que están bien reportadas algunos de los casos son no tienen enfermedad el primer caso reportado el chino de esta mujer en China la persona era sintomática ya le había dado COVID y la pescaron en un aeropuerto no tenía síntomas y dio positivo en casos que nosotros hemos estado observando todavía no los tenemos terminado el reporte pero donde aparentemente ha habido reinfección ha sido asintomática entonces probablemente la protección de la generación de estas respuestas de T y de B puedan no defender contra la infección pero sí contra la enfermedad aquí hay que aclarar esto que es muy importante una cosa es la infección y otra cosa es la enfermedad y en esta infección lo vemos muy claro hay personas que son asintomáticas es decir no están enfermas tienen el virus pero no se enferman entonces entender a estas personas nos puede ayudar a llegar a entender por qué es lo eficiente la respuesta inmune que ayude a proteger hay una pregunta de linfocitos T de Alberto Monroy dice que si el decaimiento de la población de CD4 de memoria en los pacientes hospitalizados que fueron analizados podría estar relacionado con un fenotipo de agotamiento aparentemente en los hospitalizados se inducen menos linfocitos T CD4 esa es una gráfica que ya nos mostró Julián y que es una revisión del mismo autor de Alejandro C.T lo que proponen es que este desfase en la inmunidad adaptativa afecta a la inducción de la es esta aquí está la propuesta esta sería lo que está sucediendo en el artículo que se discutió el día de hoy la respuesta inmuninata hay un desfase pero no tan pronunciado hay un control de la carga viral y hay generación de linfocitos tanto T como de anticuerpos en cambio lo que sucedería en la enfermedad severa sería un un retardamiento un delay de la inmunidad de la inmunidad de la inmunidad aquí es implicada en verde y eso impactaría no tanto en la producción de anticuerpos que es lo que Constantino comentaba probablemente estos anticuerpos son generados por células de vida media corta y que tienen menos maduración de afinidad pero sí en los lipocitos T entonces probablemente no es que decaigan sino se forman menos originalmente y que la cinética de estos linfocitos en enfermedad severa es lo que creo que faltaría por evaluar pero sí podría también estar asociado con que estos linfocitos pudieran tener un fenotipo de agotamiento que es algo de lo que también se está estudiando Adriana Karina Charles Rueda pregunta el porcentaje de linfocitos B de memoria contra las proteínas del virus es muy pequeño de 0.1% este porcentaje será suficiente para la memoria se sabe cuál es el porcentaje de linfocitos B de memoria infiero que en otras infecciones para influenza se ha reportado del 0.5% al 2% en la infección y Adriana pregunta si se sabe el porcentaje cuando se vacunan este en vacunas de adenovirus más o menos se ha reportado el 0.1 al 0.17% no recuerdo los análisis que hace este Bali Pullendran y este eso con la vacuna de de la fiebre amarilla pero son porcentajes bajos porque obviamente estas poblaciones en la respuesta de memorias proliferan como no se requiere la coestimulación proliferan rápidamente y se expanden entonces este y no recuerdo de los trabajos nuestros con el virus de estomatitis vesicular este linfocorio meningitis cuánto es pero es bajito también José Antonio Jiménez pregunta que podría ser reexposición continua al virus un factor que prolongue y mantenga la memoria eso es una posibilidad que el virus se mantenga por largos periodos de tiempo y mantenga por un lado la presentación por células dendríticas policulares para la activación de células B y por otro lado la presentación continua constante sostenida en linfocitos T es probable que eso esté sucediendo si de hecho se ha encontrado células T en personas no expuestas en niños también y se ha encontrado previos este de respuesta cruzada con otros coronavirus y también anticuerpos de respuesta cruzada entonces una hipótesis también que está en investigación es que esta respuesta cruzada generada para los coronavirus estacionales pudiera explicar que ya hubiera algo de memoria y que muchas de las personas tuvieran cuadro leve o inclusive fueran asintomáticos que hubiera una protección cruzada o parcial debido a esto entonces son cosas que también se están estudiando es una posibilidad y aquí en el laboratorio Tania Rivera publicó un artículo con esta hipótesis con análisis bioinformáticos de la respuesta cruzada con otros coronavirus hay muchos epitopos de respuesta hay varios epitopos de respuesta cruzada tanto de T como de B alguien anónimo pregunta que implica que la respuesta CD4 sea más robusta que la CD8 ese es un dato muy interesante en infecciones virales normalmente la respuesta CD8 es más robusta se puede estudiar mucho mejor la memoria en CD8 porque la respuesta es más robusta curiosamente aquí el coronavirus está dando una respuesta de CD4 más robusta aparentemente lo que implica es que pueden participar estas células en la protección y obviamente también en la cooperación para la producción de anticuerpos sí la pregunta de Álvaro creo que ya la contestamos sobre los otros coronavirus estacionales una disculpa que los interrumpa pero tenemos que terminar la sesión ok perfecto sí agradecer perdón adelante de nuestro lado y bueno esperemos que haya sido de utilidad para todos y ojalá se puedan continuar con este tipo de seminarios que son bastante interesantes sobre todo para los estudiantes hay muchas más preguntas vamos a tratar de responderlas y después poder seguir discutiendo pero hay muchísimas más preguntas sí hay bastantes desafortunadamente el tiempo en plataforma ya no nos permite seguir pero se las hacemos llegar a través de vía correo electrónico hay muchísimas muchísimas preguntas agradecemos a la unidad de investigación médica en inmunoquímica y a nuestros ponentes muchísimas gracias que tengan excelente tarde gracias hasta luego